Y seguimos con la boda. Boda de rumbo, es esta boda en que la novia será feliz. Con un padrino tan generoso, otra en mi tierra yo nunca vi. Ay, ríe ligera, anda ya presumida. Los novios llegan, pasan los novios, ya están aquí. ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! De la hueltana, la más hermosa que conocí. ¡Viva el novio! Y el señor cura, que los acaba de bendecir. ¡Ole la novia, qué guapa está! Y ole el padrino, que pagará. Su bendición para todos. Los felices del pueblo. Que el cielo nos colpe de risa. Y que os ilumine el cielo. ¡Ale, ale! Parece que estoy soñando. Mi vida, mi vida, míralo, recuerdo mis buenos años. Me siento orgullosa de ser tu mujer. A la hora mía, ya nadie en el mundo podrá este cariño por nada romper. No sé, señores, no sé, que es lo que tengo. Que el último de todos yo siempre llevo. En la tartana, ¿quién ha venido? Aparte del novio, no monaguillo. Echele usted, amiguito, en el delontal. Echele usted, dinericio, además. Quieto ya, quieto ya, que el padrino ya sucederá. Allá voy, allá van, yo no me hago de rogar. Atención, señores. Quieto está la orquesta toda. Y a cantar voy a los novios, la tonada de la boda. Atención, señores, que aquí está la orquesta. Y a cantar voy a los novios, la tonada de la boda. Gracias. Gracias.